Desde la dirección del hospital y desde el servicio público de salud, en este caso el SAMCO, establecimos tres lugares de consultoría y asesoramiento para la gente que estuvo anegada, inundada y para toda la población en general. Generalmente ya sufrimos varias inundaciones y en general ya hay una conciencia de cuáles son las consecuencias sanitarias y los problemas de salud que aparecen después de inundaciones. Como que la gente ya lo tiene bastante incorporado eso. Y bueno, en ese acercamiento a la gente, fundamentalmente la pregunta de la profilaxis para leptospirosis que en otras ocasiones hubo casos, incluso algunos casos fatales en la localidad. Y ya la población viene a pedir la profilaxis que se hace con unos antibióticos que se estuvieron repartiendo en estos tres lugares. y bueno, y todo el asesoramiento sanitario que se hace de la limpieza, del lavado de la casa después que estuvo anegado con agua y cloro, de la ventilación, del desmanalizamiento, o sea, todas las medidas del uso de guantes, del uso de botas, del uso de todos los elementos que protegen, ¿no es cierto? Y generalmente los problemas más comunes que aparecen son cuadros virales, respiratorios, afecciones de la piel y cuadros de gastroenteritis, digamos. Eso es lo más común, que no es lo más grave, digamos. Lo más grave, un poco como hablamos antes, es el tema de leptospirosis y algunas otras enfermedades transmisibles, digamos, a través del agua contaminada, como puede ser la hepatitis, digamos. Para eso se estuvo vacunando también vacunas antipatitis A y doble adultos, porque bueno, los chicos tienen el esquema ya completo, ¿no? Vimos fotos de vecinos que mostraban la presencia de alacranes en las casas. ¿Recibieron alguna consulta en el SAMCO con respecto a ese tema? Sí, consultas recibimos, pero, digamos, consultas para asesoramiento, digamos, para preguntar, digamos, qué es lo que pasaba. En realidad, consultas por picaduras, digamos, o accidentes, no. Hasta ahora, bueno, nosotros acá, con el resto de los colegas, establecimos con los médicos de guardia un protocolo de trabajo, digamos, ante la posibilidad de algún evento, digamos, de picadura de alacrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!